Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios Mateo 8, versículo 23 Su vida nunca más será la misma después de esta noche Usted nunca más pensará igual, usted nunca más vivirá igual Usted nunca más, hermano, será igual después de esta noche Abra tu corazón, abra tu mente, abra tu espíritu Pon esa palabra dentro de tu espíritu Y permite que Dios te transforme y que Dios te cambie esta noche Mateo 8, versículo 23 Y entrando Él en la barca, Cristo Sus discípulos le siguieron Nosotros le seguimos a una vida de desafíos A una vida de trabajo A una vida de grandes responsabilidades Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca Pero Él dormía ¿Será que Él dormía? Dios no duerme Quizá Él descansaba porque Él había ministrado todo el día Estaba cansado Ya sabía que iba a llegar al otro lado Y estaba, estaría el endemoniado de Gadara Pero como hombre, Él dormía Pero no como Dios Porque el libro de Cantares dice Dicía, dormía Pero mi corazón velaba Dios no duerme Dice Y vinieron sus discípulos Y le despertaron diciendo Señor Sálvanos que perecemos ¿Será que Él dormía? O Él solamente miraba la reacción de los discípulos Para ver hasta dónde ellos podían llegar Con la tormenta que estaba Como eran hombres experientes del mar El Señor estaba diciendo A ver, intenten ustedes por ustedes mismos salir de esa tormenta Cuando no puedan me avisen, ok Cuando me puedan me avisen Porque como eran hombres experientes del mar Él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose Reprendió los vientos y el mar Y se hizo grande bonanza Y los hombres se maravillaban diciendo ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar ¿Le obedecen? ¿Qué hombre es este? Abra tu corazón y abra tu mente Para oír la voz de Dios Su vida nunca más será la misma Después de esta noche Deja al Señor cambiar tu vida Deja al Señor cambiar tu corazón Padre, en el nombre del Señor Jesucristo Aunque físicamente tan cansado estoy En predicar en ese tercer y último culto En este día Estas seis veces que he ministrado Yo te pido tu misericordia y tu fortaleza Tu palabra dice que tú derramabas Señor El aceite fresco Señor sobre David Y que le daba fuerzas como de búfalo Te necesito Señor esta noche Oh, te necesito Señor Tú que tuviste sed Tú que tuviste cansaño Tú Señor Sabes como nos sentimos Padre, extiende tu mano ahora mismo Padre, que tu iglesia en esta noche Señor pueda recibir tu palabra Y humillado delante de ti Te pedimos que solamente la voz Del Espíritu Santo se oiga Y que tú nos hables en la autoridad del Espíritu Y en la autoridad de tu palabra Yo te pido en este último día una gran bendición a tu pueblo Una gran bendición a tu iglesia Una gran bendición a las familias Al pastor Vicente Hernández Su esposa, sus hijos, sus hijas Al hermano Alcides La hermana Elsie Sus hijas Que con tanto cariño Me han tratado esos días Padre en el nombre de Jesús Bendiga tu iglesia Bendiga a los pastores Los visitantes Los amigos que están aquí Oh Holy Spirit of God Espíritu Santo Háblanos con poder y autoridad En esta noche Que solamente la voz Del Espíritu Santo se oiga Y reconociendo que Josué Y aún no es nada y nadie Te pedimos que solamente Tu voz poderosa Puede hablarnos en esta noche Háblanos con la autoridad De tu Espíritu Predica tú esta noche Dame fuerzas Señor físicas Para predicar tu palabra Oh Dios En el nombre de Jesús Dios eterno Dios de poder Tú que diste fuerza a tu Hijo Para cargar aquella cruz pesada Danos fuerzas Para predicar tu palabra En esta noche Oh Espíritu Santo Ven Oh Espíritu Santo Ven Oh Espíritu Santo Ven Ven sobre nosotros En esta tarde Y llénanos de la autoridad Y del poder De tu Espíritu Santo Te pedimos esto En el nombre del Padre Del Hijo Y de tu Espíritu Santo En el nombre de Cristo Jesús Amén Podés sentarme Mis queridos hermanos Por favor Gracias El otro día Yo estaba en Atlanta, Georgia Y mañana voy a pasar de vuelta Por Atlanta, Georgia Porque es el hobby de Delta Cada vez que Delta Va a algún lugar O tiene que pasar por Atlanta O Cincinnati O South Lake Ahora compró Northwestern Entonces tiene Memphis Ahora Y tiene Minneapolis Y tiene Detroit Otros hobbies Pero hay que pasar por Delta Hay que pasar por Atlanta Porque Atlanta es el hobby El centro de Delta De ahí va al mundo entero A todos los continentes Entonces había 23 aviones Delante de mí Para salir Estaba lloviendo Tremendamente Y yo llamé a la dama Les dije Ahora para que no se cancele el vuelo Yo no quiero dormir En el aeropuerto esta noche Yo estoy muy cansado Yo quiero ir a la casa Y era un avionazo Que iba a ser escala En Los Ángeles Para seguir a Japón A Tokio Cuando ese avión Empezó a levantarse Hermano Un avionazo tremendo Con casi 300 personas adentro Más El crew Lo que va adentro Y la tempestad Y la tormenta Y el agua Le daba de lleno En las montanillas Porque Lo más peligroso Es siempre Cuando sube el avión Y cuando baja Y las descargas eléctricas Los pilotos No quieren volar Y el FAA Dice que es mejor No volar Porque Los tanques de gasolina Están debajo de las alas Siempre cuando usted Compra un ticket de avión Procura no sentar Junto a las alas Claro Si Dios no nos guarda Podemos estar sentados Allá en la primera clase Es lo mismo Pero los tanques de gasolina Están en las alas Lo primero a explotar Un avión Son las alas Entonces Trate de sentar O bien atrás O bien adelante Un pequeño consejo De quien ha tenido Más de 8 millones De millas Viajando Solo en Delta 4 Fora la American Airlines Y United Y las líneas Que hemos volado Y cuando ese avionazo Empezó a subir Porque si hay una descarga eléctrica Toma los tanques de gasolina Y lo que pasó Con el avión del Air France Que salió de Brasil a París Eso fue lo que sucedió Cayó en el mar Por una descarga eléctrica Y ese avionazo Empezó a salir Empezó a subir Con mucha dificultad Y mucha dificultad Y mucha dificultad Y el llevó Unos 10 15 minutos Para subir Unos 10 Dándole Y dándole Y dándole Y dándole Una lluvia Y una tempestad Una tormenta Tremenda De momento Subió hacia arriba Y cuando subió No había más lluvia No había más tormenta No había más tempestad Había un sol hermoso Y extraordinario Y el avión fue tranquilo Hasta los años Cuando tú y yo Estamos en medio De tempestades Nosotros no podemos ver El sol Nosotros no podemos ver El fin Del túnel Como dicen No podemos ver La salida Pero sepa Que cada vez Que Dios permite Una tempestad Cada vez Que Él permite Una tormenta Y una prueba En su vida Él ya ha diseñado Porque Dios Es un Dios De objetividad Un Dios De propósito Y un Dios De plan Un Dios De objetividad Un Dios De propósito Y Dios De plan Cuando Él Permite una tempestad Es porque Él ya diseñó La salida Para usted Él ya diseñó La salida Para usted Una vez Un niño Estaba vendiendo Un periódico En Nueva York Estaba lloviendo Al mediodía Muy frío estaba Y se salió De una limosina Un senor rico Del Wall Street Y le dijo Al niño Debería estar En la escuela Estás vendiendo Periódico Y está lloviendo Está muy frío Y el muchachito Dijo No hay ningún problema Caballero Le dijo El sol Va a volver A brillar Mañana No hay ningún problema Mañana el sol Volverá a ser Cúmprame un periódico Mañana el sol Volverá a salir Todas las luchas Y tempestades Y pruebas Y cansaço Por ejemplo En mi caso Ahora que estoy Tan cansado Voy a predicar Tres veces Y por la distancia De ir y venir A manasa Ir y venir Y venir Y poner Cacé Y quitar Cacé Ahora Duérmate Y mañana Amaneces nuevo Eso pasa La prueba De un líder La prueba De un hombre La prueba Del carácter De un ministro Es soportar El cansaço Cristo se sentó Se sentó En el pozo Porque estaba cansado Junto a la mujer samaritana Jesús se cansó Él sabe Él sabe Y si él estuviera hoy Predicando Hubiera ido a manasa Hubiera regresado Hubiera ido Hubiera comido Hamburger En Inanau Y en Burger King Que lo habíamos comido Él hubiera hecho eso Y mucho más Mi amigo Mira Tempestades Pasan Problemas Pasan Luchas Problemas Viene Y van Y Dios te gradúa A un nuevo nivel A una nueva dimensión Usted agarra Experiencia Usted agarra My friend Vida Usted agarra Lo que es My friend Un bagaje Extraordinario My friend De vivencia Porque No hay nada más Extraordinario De usted Enfrentar La tormenta Sabiendo My friend Que Jesús Está en el barco Y dice Él está en el barco No hay Nada Que va a suceder A usted Nada ¿Qué va a suceder A usted? Hay tormentas Que naciones Enfrentan Como el caso De 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 Septiembre 11 Que usted Estaba aquí Yo puedo imaginar Cómo fue El caos Usted aquí Seguro que Los trabajos Cerraron La verdad Es el fin Del mundo El fin Del mundo Si allá En Los Ángeles Me imagina usted Aquí En la capital O aquí cerca Hay tormentas Que los estados Sufren Como las quemaciones En California Como el Lo que fue El Katrina En Baton Rouge En Louisiana Hay tormentas Que ciudades Pasan Ciudades enteras Se destrozan Como ahora En Concepción En Chile O como en Puerto Puerto Prince En Haití Hay tormentas Y tempestades Que familias Pasan Hijos en las drogas Problemas Perder de trabajo Problemas En el matrimonio Problemas My friend Financieros Y hay problemas Que quizá Usted Este enfrentando Hoy Es posible Que usted Este enfrentando Tormentas Y tormentas Serias Tormentas My friend Que le están Causando Tal vez Un daño emocional O un daño físico O un daño En sus finanzas O un daño En su familia Porque son tormentas Pero es algo Extraordinario Sobre la tormenta La Biblia dice Bien claro Lea ahí Y usted verá Y aquí que se levantó En el mar Una tempestad Tan grande Esa tempestad Se levantó De momento Porque cuando Cristo Salió No estaba la tempestad Entonces yo me pregunto Si los hombres Del mar Pedro Juan Los hijos De Zebedeo Que eran hombres Experientes Piensa conmigo Raciocín Ustedes inteligentes Usted piensa Raciocín Si La tormenta Se levantó De momento En el mar Y los hombres Que estaban con Cristo Eran hombres Experientes Y los marinos Saben Cuando va a haber Una tempestad Entonces Pedro Pero Juan Hundir el bar Pero el diablo Sabía Que Cristo No podía llegar Al otro lado Entonces el diablo Levantó la tormenta Para hundir el barco Para que Cristo No llegara Al otro lado Pero el diablo Debería saber My friend En primer lugar En la presencia De Dios Tiembla la tierra En la presencia De Dios Es sanada La enfermedad En la presencia De Dios Hay el derramamiento Del poder Del Espíritu Santo En la presencia En la presencia De Dios En los ceremoniados Son libres En la presencia De Dios Se rompen las cadenas En la presencia De Dios Se quiebra El poder Del diablo En la presencia De Dios Se desplaza El poder Del enemigo En la presencia De Dios My friend Se rompe Todo Chatanub Chatanub era el guardia Personal de Luis XV De Francia Y Chatanub estaba Observando a un niño De nueve años de edad Muy elegantemente El niño Estaba contestando Las preguntas Que un obispo Le estaba haciendo A él Y el niño Estaba contestando Con elegancia Y con sabiduría Las preguntas Que el obispo Le estaba haciendo Al niño Estaba haciendo Al obispo Unas preguntas Al niño Al cipote ¿Sabes? Lo voy a llevar Una palabra nueva Pastor Entonces Chatanub Era ateo Y cuando el niño Terminó de hablar Con el obispo Chatanub Quiso Burlarse del niño Y Chatanub Allá en Francia Le llegó a él Le dijo Niño Yo te daré Una naranja Para que tú me digas ¿Dónde está Dios? Y el niño Inteligentemente Le dijo Señor Chatanub Y yo le daré Dos naranjas Para que usted me diga ¿Y dónde no está Dios? ¿Y dónde no está Dios? Dios Su presencia Llena El cielo Y la tierra Su presencia Llena El universo Su presencia Llena El universo Su presencia Llena My friend Aleluya Todo Hemos tenido La presencia De Dios Esos días Esa mañana Fue un cultazo Aquí hermano Que no se podía Terminar el culto Tuvimos que parar El culto Porque teníamos Que ir a manazas En manazas Fue un cultazo Que tuvimos que parar El culto Para venir aquí Pero ahora no tenemos Que pararlo Ya no hay otro Yo me voy Usted se queda Ya estuvo Hay vigilia hoy Porque estamos En la presencia De Cristo Jesús Hay vigilia hoy Porque estamos En su presencia Hay vigilia hoy Porque estamos En su presencia Alábalo En la presencia De Dios Se rompe El poder Del diablo En la presencia De Dios El bautismo Del Espíritu Santo En la presencia De Dios Hay sanidad En la presencia De Dios Hay arreglo En tu vida Hay salvación De almas En la presencia De Dios La tierra Tiembla Alábalo Aleluya Oh gloria De Dios Oh gloria De Dios Oh gloria De Dios Alábalo Alábalo Porque la presencia De Dios Es poder Alábalo Alábalo La presencia De Dios Es poder Usted que quizá Nos está visitando Hoy Que no tiene Experiencia De vida eterna Usted puede salir Con esa presencia Esta noche Usted puede ser Salvo Redimido Restaurado Dios puede arreglar Tu matrimonio Tu casa Salvar tus hijos Quitarte de la droga Del cigarrillo De la bebida Quitarte de la prostitución En la presencia De Dios Rompe el poder Del diablo Venga Cristo Esta noche Entregue tu corazón A Jesús Salga de aquí Con la presencia Del Dios Del Dios Todopoderoso Oh iglesia Denle un aplauso Al Señor Jesucristo En esta noche Apláudale Él es digno De suprema alabanza Donde está La presencia De Dios Está el poder La palabra dice Que una gran tormenta Se levantó En el mar Y levantó De momento Se levantó De momento La Biblia dice Que el Señor Dormía El Señor Dormía O Él miraba La reacción De sus discípulos Porque Pedro, Juan Los hijos de Zebedeo Los discípulos Eran pescadores Entonces eran Nombres experientes Estoy seguro Que en el medio De esta Fíjate El detalle Que dice aquí Gran tormenta No dice Solamente tormenta Dice una grande tormenta Quizá Pedro Relaba de un lado La cuerda Y Juan Relaba del otro Y los hijos de Zebedeo Del otro Y el Señor Nomás estaba mirándose A ver hasta donde Usted No es A ver Intente salir De esta A ver Es igual Cuando a veces Tengo problemas Con mi computador El Word Y Y Y no sé Arreglar Entonces Junior Es inteligentísimo A veces Arregla A veces No puede Entonces Hay que llevarlo Al Best Buy Cuando usted Llega en el Best Buy Hay un letrero Que dice así If you are so smart Why you don't fix it yourself Si tú eres tan inteligente ¿Por qué no lo arreglas tú? La respuesta es sencilla Porque no lo sé Because I don't know Entonces hay cosas Que nosotros No sabemos Y como nosotros No sabemos Tenemos que aprender Quizá Jesús Estaba solamente Mirando a ellos Para ver la reacción Hasta donde ellos Podían ir Hasta donde ellos Podían llegar Porque como Eran hombres Experientes Eran hombres Que sabían Hombres del mar Entonces ellos Sabían hasta donde Ellos tenían Que ir Let me tell you my friend Con toda la experiencia Que nosotros tenemos En el ministerio Todos nos equivocamos Porque el único perfecto Es Dios Todos nos equivocamos Todos Absolutamente Todos Nos equivocamos Si usted nunca ha fallado En tu temperamento Tus palabras O un mal pensamiento Dicho algo indebido A tu esposa O a un otro ministro Si usted nunca falló Dijo algunas palabras Que no debería decir Entonces my friend Ponte de pie Te lo vamos a canonizar Y te vamos a llevar a Roma A ver Atrévete Vamos a ver Todos Vamos a ser sinceros Hermanos Todos Porque todos somos humanos Todos somos humanos Entonces nosotros Tenemos que saber Que todos fallamos Todos fallamos Pero el Señor Estaba mirando Para ver Hasta donde La reacción de ellos Para ver Hasta donde ellos Podían ir Quizá le estaba descansando Porque había ministrado Todo el día Iba a llegar al otro lado Iba a dar de cara Con el gadareno Pero él dormía Será que esa traducción Realmente Que Cristo dormía O él solamente Descansaba Será que él estaba Durmiendo de verdad Pero Dios no duerme Usted Debería saber Que él estaba sabiendo Lo que estaba sucediendo Pues él es Dios Él vio a Natanael Debajo de la higuera Dos millas Y mira de distancia Yo te vi debajo De la higuera Mi Señor Y mi Maestro Dijo Natanael Natanael Right Cristo Cristo cuando oraba Por eso Él oraba Solo Porque cuando Él oraba ¿Usted cree que Él miraba El cielo Cerrado Como tu yo? Cuando Él levantaba Los ojos Y decía Gracias te doy Oh Padre Él miraba Las nubes Él miraba A Dios Si Esteban Cuando fue Apedreado Miró A Cristo De pie Imagina Cristo Que es Dios Cuando él oraba Solo Él entraba En la presencia De Dios Él se sentaba En el trono En la entrada En la presencia De Dios Pues él tenía César El cielo Pues él creó El cielo Entonces My friend Look El Señor Sabe Que en el medio De la tormenta En el medio Del dolor El Señor Sabe Que la presencia De él En tu vida Y en la mía Es suficiente Todo lo que Usted tiene que hacer Es vivir En esta presencia Es tener Esta presencia Y esta unción De la presencia De Dios Cuando predicamos En Colombia Había 200 mil personas Que cruzada tremenda Hermanos Solo por la mañana Venieron 7 mil ministros 7 mil pastores Y líderes Una cruzada Bárbara Y Damaris Fue con nosotros Y Damaris dijo Después que me escuchó Tú tienes una presencia De Dios tremenda Josué Y nadie te conoce Como yo Cuando tú quieres Predicar Tú predicas Porque tú eres Un predicador Cuando tú quieres Predicar Tú predicas La palabra Si supieras La presencia De Dios Que fluye de ti De tu humildad De tu sencillez De tu conocimiento De la unción Que hay en tu vida Y dijo Damaris Nunca pierda eso Porque eso es La marca de tu vida Es la marca De tu ministerio Es tu tarjeta De presentación La presencia De Dios Que fluye Y en esta noche La presencia De Dios Está aquí La presencia De Dios Está aquí En esta noche En segundo lugar Cuando le despertaron Los discípulos Maestro No te importa Que perecemos Sepa Que en el medio De la gran tormenta En segundo lugar El diablo Debería saber Y usted y yo Debemos saber Que estaba No solamente La presencia De Dios Pero estaba La provisión De Dios En el barco Cristo estaba En el barco La provisión Para la salvación Nuestra No te importa Que perecemos Sálvanos La provisión Estaba ahí mismo En la popa Tranquilo El Señor Está más cerca Que nuestra propia Respiración La provisión De Dios Mismo Estaba ahí La provisión De Dios Estaba ahí Dios Nunca te va a fallar Él jamás Te va a dejar Ahora estoy escribiendo En el séptimo libro Estoy terminando El capítulo 25 Para terminar El 26 Para empezar El 26 Último capítulo Gloria a Dios Se me ha llevado Un año y medio Ya escribí en ese libro Un librazo Del Espíritu Santo Tremendo libro Entonces estoy escribiendo Sobre la fidelidad De Dios Dios es fiel Es uno de los atributos Más altos Y más grande De su carácter Es su fidelidad Jamás Dios Ha fallado Cuando Él no tenía Nada más que jurar Él juró por Él mismo Y dijo Yo juro por mí mismo Que de Abraham Yo voy a ser una gran nación ¿Sabe lo que le estaba diciendo El original hebreo? Lo que le estaba diciendo Cuando Él juró por Él mismo Porque no tenía nada más grande Porque se jura por alguien Más grande que tú Por eso la gente dice Juro por Dios Y no debes decir eso Entonces Él juró por Él mismo La palabra hebrea Lo que le estaba diciendo es Yo dejo de existir Yo ceso de existir De ser Dios Si yo quiebro mi palabra ¿Cómo Él va a dejar de existir De ser Dios? Si es posible Entonces Si Él te ha dado una promesa Si Él te ha dado una palabra Él va a cumplir Él va a cumplir Porque Él es fiel Porque su palabra es fiel Porque Él jamás Te va a decir algo Que Él no va a hacer Él va a cumplir Para usted El otro día Faltaban Mil cuatrocientos Y treinta dólares Para completar el dinero De los misioneros Usted me ve anunciando La tarjetita aquí Pero no sabe El peso de mi corazón Hermano Y mi responsabilidad Imagínese Cada uno de vosotros Llevase una tarjetita Hermano Pero no sabe El peso de mi responsabilidad Hermano Yo no puedo Hermano Banquetearme en un restaurante Y olvidar mis amigos Que aguantan En la fila de la batalla Hoy comimos hambúrguer Todo el día En la correría loca Esa de hoy Y Dios viene a ti Y dice Por lo menos Tenés hambúrguer Para comer Shut up And keep preaching Cállate Y siga predicando Pero no tenés hambúrguer Menos misioneros Que están allá en África En Nasa Que no han tenido Comido nada hoy Y han tenido que predicar Gracias a Dios Por un drive-thru Gracias a Dios Por fast food En América Porque hay lugares Que termine el culto Y usted sabe muy bien Que no hay nada que comer Y hay que ir a dormir En el cuarto del hotel Y faltaban Mil cuatrocientos Y treinta dólares Para completar El dinero De los misioneros Y yo oré al Señor Y yo le dije Al Señor Por la mañana No te rajes Hombre No te rajes No me falles Si yo te he hablado En el mundo entero De tu fidelidad Esa gente Te necesita De este dinero Si fuera para mí Ah muy bien Entonces supe mañana Otro día Yo tengo que mandar Dar este dinero Y tomé la llavecita Del jondita El jondita Un jondita Chiquitito Y fui a la cocina Y Damaris Como buena cubana Chico Estaba haciendo un arroz Con pollo Y yo le dije a Damaris Damaris voy al P.O. Box Donde llegan las cartas Necesito Necesito 1430 dólares Para completar El dinero De los misioneros Yo sé que está Ahí el dinero Y Damaris dijo El Dios que me sacó De Cuba Es el mismo Dios Que te va a dar el dinero Tranquilo Ve allá El dinero está En el P.O. Box Ve allá Tranquilo Dios conoce Tu corazón Dios sabe Los otros Tenemos a 30 misioneros Entonces yo pregunto My friend Los cantantes Que hacen los grandes shows Y conciertos ¿A quién ellos dan el dinero? Ah Que interesante ¿Verdad? Nunca has pensado Se han enriquecido Ellos mismos No confundas Hombres de Dios My friend Con hombres de negocio No confundas Verdaderos ministros Con la pasión Por las almas Pasión por el evangelismo No confundas My friend Con hombres que hacen Grandes consejos Y humo Y luces Y show Y cuando termina Salen escondidos En la puerta lateral Porque ni quiere verte Pero si quiere vender Sucede es a ti ¿Verdad que sí pastor? No confundas ¿Es la verdad? ¿Duele? Pues trágala Porque es la verdad Es la verdad Pues trágala calladito Mansamente Es la verdad Nosotros sostenemos Los 30 misioneros Podríamos tener Ese dinero Para nosotros Y enriquecerse Porque hace 22 años Que damos a los misioneros ¿Cuántos dinero Hemos dado hermano? ¿Cuántos millones de dólares Hemos dado en 22 años Misioneros? Piénsalo Ay Dios Oye a ti Te dice Tú no hubieras dado nada Tú no hubieras tenido nada Porque si tú no hubieras dado Tú no hubieras tenido 1430 dólares Y tomé el bondito Fui en el frío Y llorando Y dije Señor No te rajes Tú no eres de Jalisco Hombre No te rajes En los hermanos mexicanos Aquí Tú no eres de Jalisco No te rajes Hombre Y puse la visita En el P.O. Box En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Empecé a abrir La puerta así Que en fe La mayoría de las cartas Ya conocía los nombres Una no había llegado nunca Y dijo Esta es Esta es Y temblaba mi mano Por la responsabilidad Que yo tengo La carga Como Pablo decía La carga Que me agolpa De las iglesias La preocupación Que me agolpa De los misioneros ¿Cómo yo voy a sentarme A comer Un poor house steak Un New York steak Y mis amigos misioneros No tienen lo que comer Ellos y sus hijos Allá en Asia Y en África Es un sacrilegio Hermano Sería Y abrí la carta Y rasgué Mira abrí bien La rasgué la carta Y la abrí La carta Y decía Hermano Irion Soy dueño De una De una compañía De piezas de carro De De piezas de carro Usted vino a New Jersey Habló de misiones Con un amor Y una pasión Para los misioneros Como nunca hemos oído Aquí va mi primera ofrenda A sus misioneros Mil cuatrocientos Y treinta dólares Este es el Dios Que yo conozco Yes Ese es el Dios Que yo conozco Jamás me ha fallado Jamás se ha rajado Dios es fiel Dios es fiel Que el mundo sepa Que Dios es fiel Más fiel que los cielos Más fiel que el firmamento Más fiel Más fiel Que toda la extensión Del universo He is faithful Él es fiel Él jamás nos ha abandonado Él jamás nos ha dejado Sepa que la provisión de Dios Está con usted en el barco Y si la provisión de Dios Está en el barco Tu barco No puede hundirse ¿Cómo se va a hundir? Si Él te ha prometido Suplir Cuando Cata Recibió la carta De la aceptación De la universidad Vanguard Nos hizo un milagro Financiero tremendo Y ella se cambió Por una universidad Mejor La Viola Y nos dieron ayuda Hermano Financiera Que usted no tiene idea Ella saltaba con la carta En el medio de la sala Y decía Este es el Dios Que yo sirvo Este es el Dios De mis padres Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Porque Él es fiel Porque Él no falla Porque Él es Lo que la palabra dice Que Él es Él es fiel Él no falla Él no cambia No interesa tu necesidad No interesa lo que usted necesita Un trabajo mejor Una casa mejor Vivir en un barrio mejor No interesa Él a su tiempo hará Lo que Él ha prometido Porque Él jamás ha fallado Entonces usted tiene que conocer Y saber las escrituras Que Dios es fiel Que Él no falla Que si Él te habló Va a llegar Dios nos dijo A más de 12, 14, 15 años atrás Adámaris y a mí Que iba a llegar el momento De entrar en la televisión A nivel mundial Que iba a ser algo extraordinario Unos que no quieren esperar Van adelante Por ser conocidos Usted sabe Como es ese problema De ser conocido Yo dije No, 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 no Endeundarme yo no voy Si quiere que yo vaya Pues en la lana La lana Primero Primero el dinero Me vas a pagar Un año por adelante La televisión Y si tú me pagas Un año por adelante Porque yo no voy a tocar Un centavo De los misioneros Un año por adelante Y es mucho dinero Entonces Dame a mí ese dinero Dame esta señal Y esta prueba Pusimos un vellón Como hizo Gedeon Él puso un vellón Fuimos al P.O. Box Damaris y yo A dos semanas atrás Allá estaba un cheque Hermano De una cantidad Que usted no tiene idea Si te digo Usted cae del banco A lo mejor no digo Había muchos ceros Muchos ceros 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 Muchos ceros Es el loro Man Sigue aumentando Sigue subiendo Sigue subiendo Dios me pagó Un año entero De la tensión Esperamos Y Dios dice Espera Espera No es El tiempo todavía Es diferente Porque uno va envejeciendo Y uno dice a Dios Nosotros vamos envejeciendo Tú no envejeces Si tú eres eterno Uno va envejeciendo Y Dios te dice Ya ves como no estás viejo Te voy a enviar allá Para Silver Spring Y ya verás A la correría del domingo Ya verás como no va a estar viejo Como no vas a conseguir ser Viejo es el diablo Y viejos son los montes Caleb tenía 80 años Y dijo Este monte es mío Dámelo porque Jehová me ha dado Este monte es mío Aquí hemos de predicar Pastor Vicente Aquí hemos de predicar Hasta cuando Dios diga Aquí hemos de predicar Hasta cuando Él dice Él nos dará salud Él nos dará vida Él nos dará poder Autoridad Él, my friend Estará con nosotros Y Él nos proveerá Entonces ahora Después de 15 años Que Dios prometió No crees que si Dios Te dice algo hoy Se va a cumplir mañana No ¿Cuántos años Esperó Abraham Para tener a Isaac? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos? 25 That's right 25 Él tenía 75 años Cuando Dios prometió Oiga, 75 Ya no es un chavado De 47 Ya no es un cipote ¿Verdad? 75, my friend Is a lot of years Y Sara Tenía 100 Ya no volaba más Y era estéril Humanamente hablando No es posible Solo un milagro Solo Dios Y Él dijo Juró por Él mismo Te daré descendencia Y será como las estrellas Y será como la arena del mar Te lo daré 25 años Yo esperé 15 15 Para llegar el jueves El jueves ahora que viene Vamos a empezarlo a nivel global Porque es para Él Porque es para su honra Para su gloria No importa que Dios disminúa Y que Él sea alabado Y que Él sea exaltado Porque Él provee Porque Él es fiel Dios jamás ha fallado Ponga esa palabra Dentro de tu corazón Si Dios está en el barco tuyo En el medio de la tormenta De la duda En el medio de la tormenta De la incredulidad En el medio de la tormenta Del miedo Dios vente y te dice No mire el problema tuyo Mira el yo Que estoy detrás del problema Mira yo El creador del universo No mire el problema Mire la solución del problema Yo te suplo Yo te levanto Yo salvo tus familiares Yo te sano Tu enfermedad Yo tengo el poder De cumplir Lo que la palabra dice Que yo puedo cumplir That's right Si el pastor Hernández Hubiera pensado En los costos Y hubiera pensado Que no se puede O por la crisis No hubiera hecho el tiempo Estaría ustedes allá Esa noche ahora Allá con el pastor Jones Se tiene que actuar En fe Pedro salió del barco Y caminó En fe En dirección a Él Jesús dijo A los leprosos Ven Enseñate al sacerdote Salieron caminando Y fueron sanados Caminando en fe Antes de llegar La hija de Jairo Vinieron las otras gentes No molesta el maestro Cristo dijo Cree solamente El servo del centurión Señor Ve No necesita que entre En mi casa Solo di la palabra El centurión sabía Que en el mundo espiritual Cristo tenía poder Y el centurión Tenía poder En el mundo físico Ve Viene Yo me enseñó Bajo autoridad Di la palabra Di la palabra Y fue sanado La mujer Era sirio-fenicia Ni judía era Mi hija está atormentada Se humilló Se humilló Se humilló Cristo dijo Ven paz Ella está sanada Crea la palabra Crea lo que está escrito Siempre crea la palabra Crea la palabra Que dice El diablo siempre te va a mentir El diablo te va a decir Oh Dios no va a ser El diablo te va a poner duda Miedo Incredulidad Rechaza todo eso Y diga yo creo Lo que dice la palabra Yo creo lo que dice la palabra Y la palabra dice Que si Cristo está en el barco Él va a suplir Los millones de dólares Que yo necesito Él va a suplir Lo que yo necesito Tercer lugar No solamente la presencia Estaba en el barco La provisión Estaba en el barco Pero el poder de Dios Estaba en el barco Cristo levantó sus manos Y reprendió el mar Y el viento Jesús estaba diciendo Pshh Aquietate hombre A poco no me conoces Yo te creo Oh si es cierto Pshh Señor que camina Sobre las aguas Señor que domina El universo Solo del lado izquierdo Del universo Hay un trillón De estrellas No es millones Ni billones Es trillón 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 de estrellas Y cada una Tiene su nombre El Señor le llama Por su nombre Cada una de la otra Está a una distancia De 200 millones De millas De distancia 200 millones de miles Oh my God Jesus Christ Y usted la ve El cielo iluminado My friend Usted puede imaginar La distancia Que usted está viendo Cuando el Señor Estaba en el trono Criendo Le ponía una aquí Otra aquí Otra allá Aquí Y allá Aquí Y allá Y allá Y allá Ya hay una estrella Que está en el libro de Job Casi Dios puso una estrella En el honor mío Por el nombre Casi puso Irión Pero es Orión Casi Casi Era Y Él puso O Pero casi Casi La Orión Y las Pleiades Está ya en el libro de Job Solo lea Para que te vea My friend Look El poder El poder De Dios Estaba En el barco Y cuando el poder De Dios Está en tu vida El diablo No te puede Tocar No hay Nada que te pueda Hacer Daño No hay enfermedad No hay enfermedad Que te pueda Tocar Cuando el poder De Dios Está en el barco My friend El poder de Dios Rompe todo El poder Del enemigo Porque El diablo No te puede Tocar Porque este poder Porque esta unción Ella está viva Ella está viviente Ella está Adentro de usted Y usted tiene que saber Que el poder de Dios Es sobre todo Abarca todo No hay nada Que huye De su control Todo está bajo Su momento Todo está bajo Su tiempo Todo tiene Su hora Damaris y yo Algunos años atrás Como unos dos O tres Catra empezó A enfermarse Junior empezó A enfermarse Yo empecé A enfermarme Damaris empezó A enfermar Y yo dije ¿Qué pasó aquí? Entonces empezamos A orar Y Dios dijo Hay una guerra Hay una lucha espiritual En el barrio tuyo Entonces Damaris Fue llevar a Catra Y a Junior Uno en la escuela Otra en la otra Cuando viene Damaris De regreso Encontra una satanista Delante de nuestra casa Vestida en el negro Con una turba Que se no te reprenda Mirando la casa Haciendo señales Del cornuto Del diablo Invocando a los demonios Y maldiciendo A nuestra casa Y yo dije Damaris ¿Cómo tú la viste? Dijo Damaris La vi en el medio De la calle Yo le dije ¿Por qué no pasaste Por arriba? Pasa por arriba Después dice Señor policía Un accidente Comez bruja Aparecía Desaparecía No vi de momento Apareció Pa Y le pasé por arriba Estoy jugando hermano Estoy jugando He's just kidding Cuidado que hay policías Que me están viendo Por el DVD después He's just kidding Officer Just kidding Just kidding Solo jugando Después se explica El policía No la vi No la vi I'm sorry Que problema ¿Verdad? Después Entonces Dios vino a nosotros Y dijo Tráncate ustedes dos En ayuno de oración Y decrete tres días De ayuno de oración Con agua 21 días Esa mujer salió De la unción Del cuarto Cuando terminó Los 21 días My friend Olvídese Poderosa Esta mujer Que Dios me dio My friend Look De cada tres días De ayuno de oración Sin tomar agua Y sin comer Entonces dejemos A Catherine Junior Pues ustedes A ver Come en la escuela Aquí está el dinero Come Burger King Wendez Que ya somos muy amigos Burger King Wendez Come por ahí Pero no vamos a cocinar Ok Y nos arrancamos En el cuarto Y dijimos Diablo ¿Quién eres tú Para enfermar a nosotros? ¿Quién eres tú Para enfermar a nosotros Que somos siervos Del Dios Todopoderoso? Porque si adentro de mí Está el Espíritu de Dios Y si Cristo vive Adentro de mí Entonces el Espíritu de Dios Y Cristo no puede estar enfermo Porque si ellos Vivian adentro de mí Y si yo estoy enfermo Ellos van a estar enfermo Entonces la enfermedad Es ilegal En tu vida Y es ilegal En la mía Si usted acepta La mentira del diablo Usted empieza tomando Una pastillita hoy Después otra mañana Y hoy Después el de la presión O el del colesterol O no, no A que todo el mundo toma Cuando usted va a terminar Usted tiene una caja De medicina Rechaza la mentira Del diablo Jesucristo ya llevó Tu enfermedad En la cruz del Calvario Otro día La presión mía Explotó Por la sal 170 Casi 180 Concien Un dolor de cabeza Terrible Y damas me llevas De emergencia Al hospital Y el médico dice ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? Ministro Oh claro Debería ser ministro ¿Qué más puede ser? Las ocupaciones De un ministro Tu presión Está altísima Fuimos al médico Y el médico Primero que dijo Tienes que empezar A tomar la pastilla De la presión Dijo Yo no tomo pastilla Ninguna Yo soy el servo Del Dios Todopoderoso Yo no puedo Predicar sanidad Y yo mismo estar enfermo Yo rechazo Esta pastilla de presión En el nombre De Cristo Jesús Yo soy sanado Por las llagas De Cristo Yo soy sanado Porque las pastillas Te arreglan una cosa Y te chiva otra Así es Te arreglan una cosa Y te chiva otra Y te chiva otra Y te chiva otra Cuando usted va a ver Usted es esclavo De la enfermedad El diablo viene y también dice Todo el mundo hace Todo el mundo hace No, todo el mundo no hace O usted toma autoridad O el diablo va despacio Tomando ventajas Sobre ti Empieza con una Después dos Tiene una caja Después de medicina Hasta escribe en un papel Ahora que tiene que tomar Cada una Hombre Yo que viajo tanto Alrededor del mundo Voy a tener tiempo De andar apuntando En un papelito Las pastillas Que tengo yo que tomar Alrededor del mundo Hombre ¿Y cómo yo voy a tener tiempo? Si a las nueve de la mañana En Sylvie Spring A la una hay manazas Y a las seis de regreso Y Burger King Y McDonald's Y pañar ¿Y cómo yo voy a tener tiempo A la cual papelito? Un hombre de Dios hermano Denle un aplauso a su pastor Hombre de Dios Hombre de Dios Estamos terminando en victoria El diablo no quería Que termináramos en victoria El diablo no quería Que se llevara a cabo Esa campaña Pero hoy lo avergonzamos En el nombre de Cristo El diablo está avergonzado Pastor Está avergonzado Hay victoria Esa noche Alabado sea En el nombre de Cristo Jesús Lo avergonzamos Al diablo Todo malentendido Toda obra del diablo Está atada En el nombre del Señor Jesucristo Y hay victoria En el pueblo de Dios Esta noche Hay poder esta noche Entonces empezamos a orar Y hay un ardamas y yo Tres días Y en el último día Apuntamos el dedo Contra la casa De la bruja La taleza No oramos Para que Dios la matara Ni matar al infierno Ni ataque al corazón Nada de eso No, no, no Yo no hice con ella Como hice con el primer ministro De India Que oré para que Dios La enfermara Y Dios la enfermó Gracias a Dios Que no murió Después la culpa La culpa es mía Solo yo Ella va a quedar en el barrio Entonces nosotros Nos cambiamos Para un otro barrio Y el diablo venció Ahora si tú dices Que tú tienes El poder Que yo creo En tu palabra Lo que tú dices Y lo que yo he predicado Por fe Que es lo que tú dices Entonces ella tiene que irse De aquí Y terminó la oración Era ahí uno Tres días Apuntamos el dedo Dijimos Diablo Tú te vas de este barrio Tú te vas de Mira me para los pelos Hermano Real Lucha derecho Contra el chamuco Pero tú ya estás vencido Chamuquillo Tú ya estás vencido Tú ya estás atado Y ya estás vencido Hombre no No, 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 no Hombre Vengo yo de predicar De los ángeles Unas dos semanas después No llegó ni dos semanas Yo creo Algunos días después Cuando doblo la calle nuestra Lleno de bomberos Lleno de ambulancia Lleno de carro de policía Y yo dije Urali ¿Qué pasó aquí? Cuando pongo el carro En el driveway Ni entré a la casa Y dámelo mirando Por la ventanilla Mirando por la ventanilla Y dámelo a Catra Y yo mirando Pegando Y dámelo así así Para venir Para llamarnos Y yo dije Espera, espera, espera Ya vengo Voy a hablar Espera, espera, espera Fui allá al oficio Le dije Officer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dije ¿Verdad ahí? Le dije Sí, señor Yo vivo aquí Le dije Oh, no La mujer que vive en esa casa Le dije ¿Esa casa? Sí Le dije ¿Es ahí? Sí, sí ¿Estás seguro? ¿Esa es? Sí ¿Esa es ahí? Sí ¿Esa es ahí? Para estar seguro Que la casa de la satanista Le dijo ¿Y qué pasó? No, la mujer que estaba ahí Fumaba mucho Le dio un ataque al corazón De momento Y cayó con el cigarrillo En la alfombra Se prendió fuego En la alfombra En la casa Y la mató quemada Parparidad Dios es tremendo No te metas con el servo de Dios Diablo No te metas con los hombres de Dios Diablo No te metas satanistas Con el hombre de Dios Y la mujer de Dios Tú ya estás vencido Nuestras casas Y nuestras familias Están cubiertas En la sangre de Cristo Ese fue el resultado De haber desafiado A los hombres de Dios Aquí hay hombres de Dios Aquí hay pastores Hombres de Dios Aquí en este lugar Tú no puedes con nosotros ¿Por qué? Porque estamos llenos del poder Porque estamos llenos de la unción No oramos para que Dios la matara Y viera el infierno Yo dije que Dios la sacara del barrio Y Dios la fulminó Porque el poder de Dios Es sobre todo principado Sobre todo la potestad Sobre todo el poder del diablo Tú estás vencido diablo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Alábalo! Hay una unción tremenda aquí Esta noche ¡Alábalo! Hay una unción tremenda aquí ¡Alábalo! 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 ¡Yes! ¡Gloria a Dios! No hay poder igual al que tú tienes ¿Quién es el diablo Para ir a suspender Nuestra cruzada como en India? ¿Quién es el diablo Para poner ratones Y gatos muertos En la puerta de la casa Del servo de Dios? ¿Quién eres tú Para venir a desafiar a nosotros Como David dijo de Goliat ¿Quién eres tú incircunciso Para desafiar los ejércitos Del Dios vivo? ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie Tú estás derrotado Porque esta palabra dice En Apocalipsis capítulo 20 Versículo 30 Y fue lanzado el diablo Vivo en el lago de fuego Y azufre Donde ya estaba la bestia Y el falso profeta Está escrito En la palabra de Dios Está escrito que la iglesia Apóstolos y profetas De restauración Son más que vencedores En Cristo Jesús Está escrito My friend Que sus ministros Son más que vencedores En Cristo Jesús Está escrito En la palabra de Dios Que tú y yo Somos más que vencedores Está escrito Oh hermano Más poder Más cansado Más gloria de Dios Oh gloria de Dios Oh gloria de Dios Oh gloria de Dios Hay una unción tremenda Hay una unción tremenda aquí Alábalo Alábalo Hay una unción tremenda aquí Hay una unción tremenda aquí Cristo está en el barco El poder de Dios Está en el barco Y cuarto lugar Y cuarto lugar Y último lugar El mar se hizo gran bonanza Los hombres se maravillaron Tú vas a maravillarte ¿Por qué? Porque no solamente La presencia de Dios Estaba en el barco No solamente La provisión de Dios Estaba en el barco No solamente El poder de Dios Estaba en el barco Como el propósito De Dios Estaba en el barco Cristo es el propósito Final de tu vida ¿Cómo sabemos Que alcanzó su propósito? Mira el versículo 28 Cuando llegó A la otra orilla El diablo va a hacer Todo lo que él puede Para que tú no llegues A la otra orilla El diablo va a hacer Todo lo que él pueda Para que tú no alcances Tu objetivo El diablo va a hacer Todo lo que él puede Para sacarte de ese país Y deportarte Si no tienes la residencia De los papeles Porque él sabe Que Dios te va a usar El diablo va a hacer Todo lo que él puede Para mantener fuera Del llamado de Dios Pero hoy lo atamos Todo principado Y potestad del diablo Y proclamamos Que él quite tu mano Sobre usted Que él quite tu mano Sobre tus papeles legales Que el diablo Quite tus manos Sobre tu residencia Sobre tu ciudadanía Quite tus manos diablo Cuando yo me hice Ciudadano De los Estados Unidos de América Allá por los años Noventa y ocho Noventa y nueve Pues la ciudadanía Llegaba en menos De cuatro o seis meses Y cuando tú sometes Los papeles Pues entonces tú Tienes que esperar A la ciudadanía A venir Y ahí demora No puedes viajar Internacionalmente Porque tú necesitas El pasaporte Y el diablo Empezó a trencar Mi ciudadanía De llegar Yo pasé Todas las preguntas Y todo Pasé tan bien Las preguntas Que el hombre dijo ¿Por qué no me ayuda A hacer las preguntas De los demás? Él dijo Bueno Part time Part time No tengo tiempo Acerté Todas las preguntas Entonces no llegaba Mi ciudadanía Que yo tenía que jurar La bandera No llegaba Y no llegaba Y no llegaba Ahí Dios Viene y dijo Hay una solución Rápida Y terminante Cuando Dios Me habla así Yo ya sé Ya sé Tráncate Tres días En ayuno y oración Cuando Dios Habla de respuesta Rápida y terminante Yo ya sé Que va a costar Tres días De ayuno y oración No necesita Ni argumentar Con Dios Porque va a perder Mejor Cuanto más rápido Empieza Más rápido Termina Me tranquila Marese yo En ayuno y oración Después de una semana Que terminamos En ayuno y oración Llega la carta Eres llamado Para la última cita De la migración Ah yo llego Después de dos años Y medio Casi tres años Y cuando yo entré En la cita Ya fui diciendo Luego, luego Al hombre Excuse me El hombre no me había dicho nada Y le dijo What? Excuse me Why took it so long? ¿Por qué demoró demasiado Venir a esta cita? Yo necesito viajar Yo soy un ministro El hombre dijo ¿Te querías De que una americana Sea grandote? ¿Te querías De que? Sit down Sit down Sit down Todo es bien tranquilo ¿Verdad? Todo es tranquilo Y me senté y me dijo Are you wondering Why took so long For us to call you? ¿Has preguntado Por qué has demorado Tan así? ¿Por qué hombre? Hace dos, tres años La mayoría de la gente Cuatro, seis meses Ahí el hombre trajo un file Una caja De este tamaño de papeles Y lo puso delante de mí Así Y le dijo Esto eres tú La razón que demoró Casi dos años Y tres años Que tú no eres una persona Normal, común y corriente Como los demás Que han aplicado la ciudadanía Tú has ido A todo el mundo Nosotros no sabíamos Quién tú era Tuvimos que examinarte Tuvimos que investigarte Tú fuiste a Rusia Tú fuiste a China Tú fuiste A todos los países del mundo Países árabes Países socialistas Países comunistas Países Nosotros no sabíamos Quién tú era Y gracias a Dios Que fue antes de septiembre No estaría esperando Gracias a Dios Oh my God Yo le dije No me digas El hombre dijo That's right Cuando te haces residente Nadie te investiga El residente Pero ciudadano El FBI Y la CIA Tomó tres años Me hubieras preguntado Yo te hubiera dicho Hombre Tan sencillo Te hubiera dicho Pues no mentí En la aplicación Ahí el hombre se sentó Y dio todas las preguntas Y dijo That's right Eres un hombre Bajo integridad Me dio la mano Welcome to United States By the way Me dijo Aquí está la aplicación Para tu pasaporte Ya veas Lo hagas Pues claro Luego, luego Hay que hacer ese pasaporte My friend Look Usted tiene que entender Que usted va a alcanzar El propósito Cada vez que Pasamos del edificio De la migración Yo levantaba las manos Y reprendía Así que Dios dijo Tráncate tres días No es solo pasar Y reprender No, no, no Pague el precio Dobla las rodillas Humídate Y dóbrate las rodillas Y vas a alcanzar El objetivo Y yo digo Usted que está aquí Usted va a alcanzar Tu objetivo No desanime Los papeles van a venir Tu residencia va a venir Tu ciudadanía va a venir Tu victoria va a venir No desanime Usted va a vencer Yo decía Catri Tú vas a ir A las mejores universidades Take it easy Dios te va a dar La dio Junior le decía Dios te va a dar Las mejores universidades Ahora él puede escoger Entre la Princeton La Yale Y la Harvard Y las mejores universidades De ese país Que todas ellas Lo quieren a Joshua Para estudiar Tú vas a alcanzar Tu objetivo Tú vas a llegar A tu meta El jueves Cumple 15 años Que yo he esperado 15 años Ahora donde me está diciendo Allá arriba Te faltó 10 años Todavía para alcanzarme a mí Te faltó 10 Esperé 25 Todo llega Todo cae por su peso Todo tiene su momento Pero yo te digo Tía en esta noche Por la fe En el nombre Del Señor Jesucristo Usted va a alcanzar Usted va a llegar Al otro lado Usted va a llegar Al otro lado De la orilla Usted va a llegar Decir esta noche Que usted necesita Un nuevo templo ya Las paredes Están bonitas Mira Ni riscadas Están lindas Y ya no cabe La gente Pues en el nombre De Jesús Vamos a hablar En fe Esta noche Dios te va a dar Un templo mayor Dios te va a dar Un templo más grande Si no usted tendrá Que hacer dos o tres Cultos al domingo Dos o tres cultos Al domingo Usted tendrá que hacer Porque no hay más lugar Ay si por favor Un templo mayor Para no ir hasta allá Y regresar Y allá Y regresar Un lugar solo Por favor Yo te pido De misericordia Pastor del siervo No me diga De otro culto Usted va a alcanzar Su objetivo Todo lo que Dios Hablo a tu vida Se va a cumplir Josué Al final de su vida Dijo Todas las palabras Que Dios ha dicho No faltó ninguna Todas se cumplieron Cuando Dios Ha fallado Si tú te levantas Y me dice Que Dios te ha fallado Pero vamos a examinar Tu vida primero Tranquilo No es así De hablar Dios me falló Cálmate Dios no falla Él es fiel Él es Lo que Él dice Que Él es fiel Un pastor en Brasil De las asembleas de Dios Fue a ir a una convención De las asembleas de Dios Un nombre fiel Un nombre de Dios Fue a comprar Su pasajecito Para ir de autobús Demoraba como unas Tres horas El viaje Comió un poquitito Ahí En Brasil se dice Rodoviaria Yo no sé Cómo se dice Estación de autobús ¿Verdad? En nuestro país Comió un poquito Se sentó en el banquito Y haciendo la digestión Durmió Y cuando Él durmió El autobús llegó Salió la gente Entró los otros Se fueron Y Él se quedó dormido Ahí Él despierte Míralo Qué raro No ha pasado el autobús Todavía Ahí fue la señorita De la ventanilla Dijo Señorita No ha pasado el autobús Yo tengo que estar En una convención Y la señora dijo Señor Con todo respeto El autobús pasó Delante de usted Pasó delante de usted En el banquito Que usted estaba sentado Allá adelante El autobús llegó Bajó la gente Salió la gente Entró lo que se fue Usted perdió el autobús Oh Dios mío Tenía que estar En esa convención Y llamó a los otros pastores Que le disculparan Y pidió perdón Y se disculpó Que no podía llegar ¿Sabe lo que sucedió Con el autobús? Se cayó En un desfiadero Desfiadero se dice En un En un barranque Un barranco Un barranco En un abismo Murió todo el mundo El señor lo hizo Que él durmiera En el banco Porque Dios guarda Lo suyo Porque Jehová Guarda a su iglesia Porque Jehová Guarda a su pueblo Porque Jehová Es fiel Porque su fidelidad Es para siempre Porque Dios es El Dios de Dios Y Señor de señores Porque él dice Lo que él dice Que él dice Él va a cumplir Perdonar mi emoción Es que yo me asombro De la fidelidad de Dios Yo me asombro De su bondad Yo me asombro De su amor Yo me asombro De su misericordia Es que él es tremendo Si no fuera por él No estuviéramos aquí Si no fuera por él No respiráramos Si no fuera por él No estuviéramos aquí Con 15 días de vida Morí en el hospital De Caridad En Brasil En el hospital católico La monja Para probar a mi madre Que yo estaba muerto Tomó la jeringa La aguja Y le cruzó De lado a lado De mi cuello Un bebé De 15 días de vida Para probar Que yo estaba muerto Le pasó De lado a lado Imagina que crueldad Cuando no hubo Un lloro Lloro mío La monja dijo Ya ve Ya ve Ya ve Ya murió Ya murió Ponga dos feras En la mano de ese niño Si no era el infierno Entonces estaba diciendo Que para Párate Si yo tengo un plan Con este niño Mi padre Fue a buscar El pastor Alvarino Lemos Un hombre de Dios Aquellos hombres de Dios Del pasado Que el diablo Tembraba con ellos Hermanos Un hombre de Dios A la antigua Un hombre de Dios De poder De autoridad Hoy tenemos Tantos cambios Y tantos modernismo Y tantas cosas Y no tenemos poder Y no tenemos unción Y no tenemos nada Me voy a llamar El pastor Orbanino Lemos Que vino Escondido En una puerta Lateral Escondido Porque entró Escondido Para orar por mí Mi padre Lo fue a buscar Las monjas Estaban escribiendo Ya el certificado De defunción Dios estaba diciendo Cálmate Cuéntate los caballos Si hombre Tiene que predicar El 7 de marzo En Silver Spring Manasa Manasa Silver Spring Silver Spring Manasa Manasa Entró el pastor El pastor Orbanino Lemos Que ya Había orado Por mí Ya me había presentado Y lo morí Después que me presentaron Me cubrieron Con una sábana Yo nací muy enfermo Muy enfermo Él entró Y sacó Todo el mundo Del cuarto La monja Estaba esperando Que mi madre Terminara de llorar Ya me había enrollado En una sábana Para decir Ya llévalo Y a sepultarlo Dios estaba diciendo Ese no es el propósito Que yo tengo con él Entró el pastor El banio Lemos Mandó todo el mundo Salir Y dejó Mi madre Mi padre Solo en el cuarto Se rodeó Al lado de la cama Me levantó Y dijo Señor Yo te presenté A este niño Cuando él nació Y las naciones Han de conocer A través de este niño Y dijo Muerte ¿Dónde está Tu aguijón? Dijo mi padre Siempre mencionaba eso Mi padre ¿Dónde está Tu poder o muerte? ¿Dónde está Tu autoridad? Si Jesucristo Te venció En la cruz del Calvario A través de su muerte Y resurrección Yo te reprendo En el nombre Del Señor Jesucristo Que la vida De Cristo Regrese A este niño El Señor El Señor me dio vida Yo soy un milagro Si como el hijo Del pastor Es un milagro Yo le digo Hernandito Él ¿verdad? Su hijo David ¿verdad? David Yo le digo Hernandito Él me dijo Yo no me llamo Hernandito Hernandito Me llamo David Es un milagro Niños que son así Dios tiene grandes planes En su vida Usted lo ve ahí Sentadito Es un milagro Es un milagro Este niño Porque Dios lo va a usar Dios lo va a usar Grandemente Con los hijos Los otros hijos Y las hijas del pastor Dios va a cumplir El propósito Con usted El diablo Puede hacer Puede deshacer El diablo Puede hablar El diablo Puede chillar El diablo Puede ladrar El diablo Puede levantar gente El diablo Puede enfermarte El diablo Puede atraer escasez Puede atraer miseria Y Dios dice La última palabra Camarada Tengo yo Y yo lo voy a bendecir Y yo lo voy a prosperar Y yo le voy a levantar Y yo le voy a cumplir Su propósito Sobre él Y yo le voy a llevar A Estados Unidos Y de ahí formar A un ministerio mundial Y yo he dicho Y acabó Y cuando yo hablo Eso ha dicho Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Hay una unción tremenda Aquí esta noche Hay una unción tremenda Aquí esta noche Hay un poder de Dios Tremendo aquí esta noche Hay una unción tremenda Dios cumplirá El propósito en usted Dios cumplirá El propósito en usted Dios cumplirá El propósito en usted Dice el Salmo 138 Dios cumplirá Su propósito en mí Y termino con esto Quiero terminar Pero quiero seguir Como quien dice Si, si, no, no Ahora hay vigilia Pastor va a predicar Un tremendo mensaje Quédese Yo me arranco Él se queda Cuando fuimos al África No vayas a creer Que en África Usted predica una hora solo Si tú predicas Una hora en África Los pastores Ven a ti y te dicen ¿Y quién te dijo a ti Que tú eres llamado El ministerio? Si tú no tienes nada que decir Una hora solo de mensaje Tú predicas dos horas Los africanos dicen Eres llamado Está bien Predica tres horas El hombre te dice Tenías mensaje Tenías mensaje Si predica cuatro horas Eres ministro Y eres llamado Porque la gente camina Dos o tres, cuatro, cinco horas Para ir a oírte ¿Cómo hay oírte un mensaje De quince minutos, vinte? La gente quiere oír Palabra de Dios Allá no es un mensajecito De quince minutos Como las iglesias americanas Están acumuladas Días, quince minutos No da ni para arranque Una hora de mensaje Ahí predicas cuatro horas Cuatro horas, hermano Cuando termine Pues estás de ahí Al cielo O a tu hotel Mejor el hotel Así más o menos Como hoy Ahí cuando termina el culto Los diacros dicen A la gente La gente queda ahí En el culto Alabando y tocando pandero Y los diacros dicen You go home now In the name of Jesus Arráncate Ve a la casa En el nombre de Jesús Ya terminó, ya terminó Siete horas de culto Siete Cuatro de mensaje Tres de alabanza Y dice Ve, 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 ve Porque los diacros Ya están cansados Ya quieren apagar las luces Y arrancarse Ahí cuando manda Todo el mundo para afuera Se olvida de la puerta El beck door abierto Ahí empieza a entrar uno Empieza a entrar dos Empieza a entrar tres Cuando empieza Está en el púlpito de vuelta Jesus 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 Y la gente empieza Y vuelve de nuevo Y empieza a cantar Y alabar Y viene el pastor Y te dice Una horita más hermano Solo una horita No pastor me voy a morir Muera en el púlpito Muera en el púlpito Muera en el púlpito Una horita más Una horita más De verdad que hay una presencia De Dios aquí Hermosa hermano Quien se quiere ir Si Dios está aquí Quien se quiere ir Si Dios está aquí Quien se quiere ir Si Dios está aquí Hermosamente Está aquí Dios Dios está en este lugar La presencia de Dios Está aquí Oh aleluya Oh Está su presencia Oh Está su provisión Está su poder Y está su propósito Termino con esta Ahora si termino Te lo prometo Sabe que es la psicología Del predicador Él estaba diciendo Ahora termina Ahora termino Te dejo una hora Una hora y media Una hermana en Brasil Una gran mujer de Dios Estaba teniendo problemas Su marido había muerto Y se quedó con cuatro niños chiquitos Y ella estaba enferma No podía trabajar Estaba teniendo problemas De alimentar a sus hijos Entonces el Señor Le vino a ella Y le dijo Ve a la vecina Pide el teléfono Y en humildad Ve al programa de la radio De las tres de la tarde Y habla al pueblo Habla al pueblo La necesidad Que tú La necesidad De la tarde De la tarde Gracias por ver el video.